Yo voy a hablar de la necesidad de un texto y creo que ya es momento de que nosotros nos constituimos a partir de un texto y voy a contar por qué la necesidad imperiosa, pero necesidad un texto. Le cuento una anécdota y después hice una ayuda a memoria para no estar acostumbrado a hablar en público. Digo que la discusión generalmente y en todos los medios hasta hace poquito, hasta que se logró hacer una cuña de la emergencia laboral, era Lázaro Báez, Lázaro Báez, ¿no? Y en realidad yo en escenas con amigos, con gente del medio de trabajo, con gente del medio donde trabaja mi mujer y demás, aparecía el tema de la corrupción y todo, que es la que está machaca día y noche. Y yo frente a esa cuestión decía mirá, para gente que me decía, bueno, pero mirá esto, lo otro y los sauces y el tesurio, mirá, no sé lo que pienso. Los chorros tienen quien cana, así que no, me parece que ese no es el tema. Digo, ¿sabes qué es el tema? Yo quiero que alguien me explique si de una situación, incluso de debate, vamos a suponer así, se sale con el neoliberalismo. Que alguien me explique, dame una explicación si con el neoliberalismo, porque lo que tapa todo esto, porque el problema no es el macrismo, el problema es el neoliberalismo. Porque yo no tengo ningún problema con Macri, si Macri toma, deja las políticas neoliberales y empieza a hacer otro tipo de políticas, las que sean. Ok, yo no tengo problema, no es un problema, yo trato de salir esa cuestión de confrontación, kirchnerismo, macrismo y demás, y el tema es el neoliberalismo. Y de ahí es lo que, a medida de todos estos meses, que ya van para seis, que se perdieron la selección, me parece importante que Carta aporte, digamos, sobre este tema. Y yo, uno se va haciendo ayuda de memoria cotidiana donde encuentra este tipo de discusión en la calle y demás. Y a mí siempre me parece que para muestra basta un botón, creo que el primer, la primera síntesis de esta política neoliberal, que en este momento encarna el gobierno del PRO. Si cambian de política, ¿todo qué? Pero, digamos, el problema es el diseño liberalismo. Y para muestra basta un botón, es la cresta rojización del mercado laboral, porque ellos llaman mercado laboral. Lo que ellos presentan como éxito de cresta roja no es otra cosa que el modelo en casi todos los parámetros de la política económica con respecto a la cuestión laboral. En cresta roja se reincorporaron de los 5.000, de dos plantas, 500. El resto están en veremos, como la gente de BGH en Ushuaia y demás. Primero hubo represión, claro. Después hubo cooptación de delegados, los obreros que trajan en cresta roja, gente trabajadora, pero limitada en ciertas cuestiones por su trabajo, es un trabajo bastante ingrato, es en el decir muchos de los que trabajan en el campo, porque esta roja tiene gente en las dos plantas, pero tiene gente en el campo, que la calificación es muy baja. Y la sindicalización también. De los 5.000 de las dos plantas, solo hay 500 que están en plantas, que están en plantas. De los 1.100 que se anunció el gobierno del PRO, en realidad 500 están en plantas, el resto están en campo, que son los que alimentan a los animales. Ahora, estos 500 de un sueldo promedio, es decir, de 1.500 a 11.000, según la tarea, pasan a ganar muchos de ellos como monotributistas o contratados temporales, 6.000 pesos. Es el modelo perfecto, que es un poco lo de McDonald que presentó ayer. Ahora, fíjense, sumen todo esto como uno tiene que... a esto que... a ver, con lo cual empecé que la necesidad es un texto. Pero un texto no es clarecedor ni nada, sino que dé nuestra mirada, nuestro aporte, porque es la manera que carta, ¿me entiendes?, se suma a este momento. Lo de McDonald, ya lo saben, se dan cuenta ustedes, que es no solo una llantada, sino que es el prototipo de precarización laboral, fue un agravante, que hasta hace marzo, por convenios con desarrollo del gobierno anterior, tenía como pesada herencia que había becas estudiantiles para la gente que desarrollo sacaba de la calle, y hacían el fines y demás, y le pagaban a esos estudiantes, becas, McDonald, 6.000 pesos tres días por semana, seis horas. Con lo cual estos son cuatro lucas, ocho horas todos los días, y una luca la pone el Estado. O sea, es el... yo tampoco estaba de acuerdo de establecer estudiante o digo McDonald, porque McDonald, como Walmart, es el ejemplo de lo que Macri, como representante del neoliberalismo, o sea, acá la visible neoliberalismo en la Argentina, llama que queremos ser el supermercado del mundo. Porque eso entrama culturalmente una manera de concebir, no solo el lugar en la sociedad. O sea, si uno analiza, y lo pueden googlear hoy en día es más fácil, los problemas que tiene Walmart como gran mercado mundial en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, con los problemas de sindicalización que hay en Estados Unidos, van a ver qué modelo es el que representa esta concepción del mundo, que es el neoliberalismo. después tenemos otra muestra, apagó otra vez un botón, no hace falta que hayan recibido a la Pando. En el mes de enero estuvieron los familiares, de los cuales parte Pando, lo recibió Abruj, en la ESMA. O sea, es una política, a ver cómo podemos decir, esto es, estoy haciendo este recorrido porque yo lo charlé muchas veces en carta y uno ve cuando se menospreció, se desnostó la política neoliberal que llevó el proche en la ciudad de Buenos Aires, con improvisación, con bicicenda, con la frivolidad. Ese es un modelo cultural que cala hondo en la berretización. Es parte, nosotros los músicos lo sabemos muy bien porque el capitalismo berretiza la cultura. Hay miles de ejemplos históricos que lo muestran y se ve el proceso claro, ¿no? O sea, que en la parte de derechos humanos lo de Pando sería la línea, no hay una política nueva. En la justicia le hablemos. Mire, le cuento una cuestión puntual. La Corte Suprema, cuando estaba ampliada por Néstor, en la parte penal, Zaffaroni se dio cuenta que todos los patronatos liberados, que es la oficina que, lo que se tiene que dedicar a reinsertar a la gente que estuvo por procesos penales en la sociedad, estaba manejada por una ONG. Zaffaroni dijo, esto es una locura. ¿Cómo una ONG, se puede imaginar, va a manejar el patronato de liberados de la Argentina? Zaffaroni se encargó, primero de redactar todo con la burocracia que implica y en la cuestión penal en la justicia argentina, demoró de lograr presupuesto, lograr que se tome el concurso, desactivar esto. No podía estar privatizado la reinserción de gente que había estado convicta en la sociedad. Esto tenía que ver también con un manejo de quién salía, quién entraba, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la cuestión. Zaffaroni se fue a la Corte Suprema. Hoy la gente del patronato liberado, concursada, todos profesionales de universidades públicas, numerosos, se tienen que turnar para ir a las oficinas vacías que les cedió Lorenzetti para que no los considere gnocchis, porque son 90 y tienen un departamento de dos ambientes. Entonces ni que quisieran ir todos los patronatos. ¿Por qué? Porque nuevamente eso va camino a la ONGización, que también en derechos humanos, es parte de esta política cultural neoliberal, la ONGización. En la ESMA lo quieren hacer, llevar desde UNICEF a ser el gran parque temático de los derechos humanos que es el vacío total de contenidos de derechos humanos. En esta muestra mínima la justicia va camino a eso. La gente del patronato liberado resiste porque no tienen actividad. Estuvieron todo el año pasado sin cobrar sueldo. Esto es lo que está haciendo el supremo crema que que habría que ir a preguntar un poco ahí a Rafaela de las andanzas del joven, pero esto es la justicia en cultura. Ustedes ya lo ven, ¿no? Pero cultura más allá de los agentes culturales que podemos ser artistas y escritores y demás. En cultura general, yo con esto que yo digo berretización, ¿no? Que se inherente al neoliberalismo. A mí me me hizo acordar cuando Pratt Day dijo la frase, grasa militante. Hay un cuento de Borges que termina con la palabra grasa mitológica. El cuento de Borges que se llama Simulacro, trata, narra en el cuento, es un cuento muy corto, trata de la simulación cuando muere Vita, en una localidad del Chaco, la misma gente, por su pesar hondo, del velatorio, que este no podía venir a Buenos Aires, en un páramo y demás, ¿no? Y narra galantemente, y con una maestría, no tengo que decir yo, Borges, demás, toda esta cuestión de el peronismo como gran simulacro, ¿no? Como gran mentira. Y yo lo que asociaba, digo, qué loco, esto eran como gorilas, supuesto un poco gorila, va a ser generoso, pero, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Como un estrato del gorilismo sofisticado. Esa es la palabra, ¿verdad? Y yo veo que la narración que hacen sobre el relato anterior hoy en día es parte de lo que es la cultura neoliberal y muestra esa línea hacia la barretización que lleva, ¿me entiendes? El avance capitalismo con su faceta neoliberal hoy en día, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no poder construir un texto? Aquí hay compañeros, hay muchos que yo no conozco el nombre, pero los tengo vistos de todos estos años de cartas que pueden aportar y se aporta en las asambleas una visión donde se puede hacer una carta y un texto, donde esté toda esta riqueza que pasa en las asambleas sobre la lectura y sobre nuestro aporte sobre el momento. A mí me viene a la cabeza lo que Ricardo, últimamente, que estuvo por los medios y que lo denostaron por haber dicho, les tractaron la parte de si a Macri le va mal y todo eso. Y en realidad es que lo que quería hacer Ricardo es que si al neoliberalismo le va bien, estamos en el horno. Es eso, es el neoliberalismo, no es Macri, es el neoliberalismo. Me parece que no hay que dejar que nos distraigan con un montón de cosas, los chocos tienen que ir presos. ¿Cómo? Con hombres propios. ¿Entendés? Porque a mí cuando me dicen de la justicia, digo, ¿cómo es? Le creo la justicia que sobrese yo a los Kirchner, de enriquecimiento ilícito y ahora tengo que creer a la justicia que, como no pueden hacer asociación ilícita, le dicen, inventaron una, utilizan una cuestión de no ser honesto en la administración para procesarla. ¿En cuál justicia creen? Digamos, correr un poquito el eje de ahí donde nos tienen cerrados, que es la manera de entretenernos todo el tiempo con eso. Y yo veo los aportes que hacen ricos, de todos. Y muchos de ustedes que por ahí no tengo idea por dónde andan y que hacen aportes, digamos, cotidianos, Horacio, yo me acuerdo de la frase de Horacio de que hablaba del voto desgarrado. Y yo después me quedaba hablando de eso porque muchos compañeros hablando a mí de Horacio dicen, che, esto es un flojo voto desgarrado. Pero ¿sabes qué es el voto desgarrado? Si queremos construir un frente ciudadano va a haber mucha gente. Que por ahí no comulgue el 100% con todo, con la parte del peronismo que tiene el kirchnerismo, con la parte del kirchnerismo que hay peronista, de la izquierda y comunista, pero en realidad si el tema es el neoliberalismo. O sea, me parece que construir un frente ciudadano implica sumar voluntades en contra de un, digamos, un enemigo que es esto, que es la devastación. Y así infinidad de compañeros, está Nacho que está en las cooperativas, Sorín que trabaja incansablemente por la vida de la ciudad, hace poco hizo una charla y que está ahí todo el tiempo en la zona sur, cuestión habitacional y está Sorín en la calle. Y me parece que hay infinidad de compañeros que pueden aportar para esos textos, pero no por una carta temática. O sea, lo que contó Perú a la universidad, como la que puede contar Genés, Sorín y todo demás, puede contar que es el efecto de esta política. Esta política es el tema, es el neoliberalismo. Y yo le voy a hacer una, y con esto termino, de lo que yo llamo la verretización. Ustedes saben que acá en Buenos Aires, en el año 1825, se estrenó en el Abreo de Sevilla. Aquí. ¿En qué año? 1825. 1825, se imagina, esto era una aldea que pretendía ser un poquito mejor. 9 años después de que se estrenó en Europa. Ustedes calculen el tiempo de viaje, que sería como que en un país remoto, una ópeda que se estrena acá en Buenos Aires, contemporánea, se estrene. Por lo cual el público, yo puedo decir, para que vean lo que es la verretización cultural, de 1825, era un público más ávido, mucho más culto, porque estaba viendo como lo que sucedía. ¿Qué es lo que hoy en día? ¿Saben lo que hizo el capitalismo con la ópera? Los americanos, como tenían que pagar a los italianos para que viajen, con la carrera de directorio y compositorio en Europa, es la misma. Después uno elige, si se dedica a las dos demás, pero es la misma. Con una concepción estética, una concepción de la composición de la interpretación, no la composición del papel. Los americanos pusieron mucho dinero para construir una carrera paralela que es la carrera de director. ¿Por qué? Tenemos muchos directores, podemos hacer muchas representaciones. Convencieron a Rocío, fueron convenciéndonos tan o de uno, que no viajen en barco, ellos a dirigir, a hacer la apuesta. Porque hicieron el cálculo bárbaro en ese momento. Una ópera, tantas personas, 10 directores, 10 en distintos estados, en Londres, todo así, poco distinta a la ópera. ¿Qué hizo esto? Que hoy en día, un género tan potente, que llegó a la curva y con Wagner, con el acorde de Tristán y demás, que abrió las puertas al futuro de la composición, quedó congelado en el tiempo. Congelaron algo en el tiempo y pasa a ser una cosa bien vale para el gustoso de la ópera, pero quedó congelado en el tiempo. Congelaron algo en el tiempo. A la reiteración y al refrito permanente de algo. Eso no hubo posibilidad, porque después el lenguaje con la registración sonora es nicua. No quiero decir ahora que el público de ahora es más berrenta que el de antes, pero sí una capacidad, la capacidad de sorpresa y la capacidad de rebeldía frente a determinadas situaciones es menor. Con lo cual me parece que es el momento de un texto que apunte directamente al tema que es el neoliberalismo. Porque, vuelvo a decir, uno puede tener más afinidad, menor, le puede caer peor o lo que fuera. Pero el tema es el neoliberalismo y en este caso esta gente es la que lo encarga. Me parece que es el momento y yo hago un pedido a todos los que estamos aquí que para la próxima asamblea inviten compañeros, que vengan y que en muchas de las caras que yo veo muchas veces de las que hablan, que no suelen hablar, que sea una gran asamblea, que nos fumemos, que hablen la mayor cantidad de gente posible. Así, todo eso puede ser en la gran cita, si vos podés traer las voces, de que este efecto de esta política, devastadora, berretizadora en lo cultural y empobrecedora, porque lo que hace es empobrece. Empobrece desde un público, que va a ver una ópera, hasta empobrece el bolsillo con el modelo Crestarrojo y modelo McDonough. Entonces, invitemos para la próxima asamblea a Juan, compañero, que haya venido por acá y tengan dispuestos a hablar.